Esta mañana muy temprano, trabajadores de NAP Magallanes llegaron hasta el edificio central a protestar por los despidos ocultos en la empresa estatal. La directora nacional de Albanas en la región afirmó que el foco del trabajo adonero debe estar en combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas. Hoy en una ceremonia encabezada por la ministra de Vienes Nacionales, Marcela Sandoval, entregaron en concesión el histórico edificio de la ex prefectura de Carabineros al gobierno regional. El ex notario José Vergara, quien ejerció por más de 35 años en Punta Arenas, fue sentenciado por el delito de estafa a 541 días presidio, pero quedó con firma mensual. Sánchez y Sánchez, Zona Austral, San Jorge y Servicios Funerarios Proteger, presentan ITV Noticias Central. ¿Cómo están ustedes? Que tengan una muy, pero muy buena semana. Este es el día 120 del presente año y estas son las informaciones para el lunes. Se lo adelantaron el titular hoy muy temprano. Llegaron trabajadores y trabajadoras de ENAP hasta el edificio central en la plaza Benjamín Muñoz Gamero para protestar por los despidos que se conocieron la semana pasada. Desde el gobierno esperan que ejecutivos de la empresa por lo menos se contacten con los sindicatos. A tempranas horas de la mañana de este lunes y enfrentando las bajas temperaturas, trabajadores de la empresa nacional del petróleo se movilizaron a las afueras del edificio central en Punta Arenas, manifestando la molestia tras los masivos despidos ocurridos la semana pasada. Estamos en completo desacuerdo con las medidas arbitrarias que está tomando la empresa con estos despidos injustificados, de los cuales tomamos conocimiento recién la semana pasada, donde no se nos entregó mayores detalles y nos notificaron vía teléfono. Nos enteramos que son 34 personas despedidas, 29 socios y socias de esta organización sindical. Necesidades de la empresa por una reestructuración de las diversas unidades fue el motivo entregado por ENAP para los despidos. Pese a esto, nos han contactado con los sindicatos, motivo por el cual desde el gremio se reunieron con el delegado presidencial y la seremia del trabajo. A raíz de las vinculaciones que hubo en la empresa nacional del petróleo, el sindicato de trabajadores nos solicitaba un espacio para plantear su preocupación. A raíz de esta decisión, que es propiedad del gobierno corporativo de la empresa y lo que nos corresponde, por supuesto, es escuchar y propiciar el diálogo entre las partes. Aún no nos reunimos con la empresa, por cierto, es algo que estamos muy llanos a tenerlo. Muy responsablemente nos acotamos nosotros a hacer este llamado a que se produzca este diálogo con la organización sindical para que la organización sindical pueda, por cierto, colaborar en lo diagnóstico, en el diseño y en las materias que son fundamentales para el desarrollo de una empresa. Desde los gremios aseguran que desde la empresa anunciaron que esta reestructuración será con reposición y además hacen hincapié en que con los despidos hay riesgo operacional. Por ejemplo, la planta Cabo Negro es del año 1970. Es una planta que en condiciones operacionales normales tiene que estar continuamente en servicio. Hoy día la situación es compleja. La planta se está deteniendo por decisión de la administración a las 19 horas y a las 10 de la mañana se está colocando en servicio. Ese tipo de operación es completamente responsable porque son equipos antiguos, son equipos que se están deteriorando en este instante. Estamos en este momento en riesgo, nuestras faenas en riesgo operacional y también con la seguridad de la vida de las personas. Estamos trabajando con una alta carga laboral, estamos subsistiendo con la empresa subsista hoy en día y lo decíamos en la mañana con el sobretiempo. Nosotros vamos a seguir con algunas manifestaciones y también con las denuncias respectivas que merece este caso y a través de la delegación presidencial hemos solicitado que vamos a llegar a una misiva al presidente de la República para que también se haga parte de esta conversación. Se espera que ENAP mantenga conversaciones con los sindicatos. En el entretanto, las movilizaciones continuarán vigentes por parte de los trabajadores de ENAP. Alejandra Ríaz Saló, ella es la directora nacional de aduanas de Magallanes, hizo un llamado para reforzar los controles aduaneros, sobre todo para combatir, dijo, el crimen organizado y el tráfico de drogas. Hasta Magallanes llegó la directora nacional de aduanas, Alejandra Riaza. Todo esto con el objetivo de reunirse junto a diversas autoridades para abordar el tema de seguridad en torno al crimen organizado. Vamos a hacer un trabajo regional principalmente centrado en el fortalecimiento de nuestro servicio en la lucha contra el crimen organizado, en ver las herramientas que tenemos, fortalecer tanto el trabajo de los funcionarios como las tecnologías y las herramientas con las que contamos. En ese sentido, nos hemos estado reuniendo con las autoridades, nos reunimos con el delegado presidencial, nos vamos a reunir con el gobernador, con otras autoridades también en el fortalecimiento de nuestro trabajo conjunto. En la región, el contrabando y el tráfico de drogas son los principales problemas que enfrenta aduanas. Principalmente trabajamos en el control de contrabando de ilícitos a través de nuestra frontera, cigarrillos, principalmente drogas, por supuesto, sustancias químicas, precursores. Y tenemos un trabajo ahí mancomunado también con las policías y con los otros órganos en la seguridad. Importante también la lucha contra la evasión en esta zona donde hay tanto tratamiento especial desde el punto de vista tributario. La directora también se reunió con el gobernador Jorge Flíez para hablar sobre los proyectos de gobierno regional para adquirir escáneres para las fronteras. Estamos trabajando en un par de proyectos para la incorporación principalmente, tanto escáner como tecnología no invasiva, como otro tipo de equipamiento que es principalmente para la detección o para pruebas de campo respecto a drogas y otros ilícitos. Importantes reuniones para reforzar la seguridad en los múltiples pasos fronterizos de la región. Sentenciado a 541 digas de presidio, pero como no tenía antecedentes anteriores, queda con firma mensual el ex notario José Vergara Villarroel. Este lunes se leyó la sentencia en contra de José Vergara Villarroel, abogado y ex notario de Punta Arenas por el delito de estafa. En un momento de necesidad económica, debido a que uno de sus departamentos iba a ser rematado, el ex notario en calidad de abogado habría solicitado a su cliente, quien es la víctima del hecho, que le dé dinero, más de 45 millones de pesos para evitar un remate. La víctima habría accedido a cambio de que se le venda la propiedad a un precio más bajo futuro, algo que finalmente no pasó, pues al momento de pasar la propiedad, el ex notario ya había vendido el departamento. Se leyó el fallo recaído en el juicio que se llevó a cabo la semana pasada, en que la Fiscalía de Punta Arenas acusó a José Leopoldo Vergara Villarroel, abogado de la plaza y ex notario, en donde fue condenado como autor de delito de estafa, en prejuicio del señor Villenas Naranjo, a 541 días presidio menos un grado medio, multa de 10 universidades mensuales, accesorias que correspondan, más las costas. Y además se le condena también, y se acogió en parte de la demanda, una cantidad considerable con más de 40 millones de pesos que debe pagarle al afectado. Finalmente, como el sujeto no tenía antecedentes previos, fue remitido, por lo que tendrá que realizar firma mensual durante los 541 días a los que fue sentenciado. Marcela Sandoval Osorio, o sea, la ministra de Bienes Nacional, entregó en concesión al gobierno regional el edificio antiguo e incendiado de la ex prefectura de Carabineros, ahí en la calle Gualdoceguiel, muy cerca de la plaza Muñoz Gamero. Quieren levantar, presentar un proyecto para albergar allí servicios públicos. En una ceremonia que se efectuó la tarde de este lunes, el Ministerio de Bienes Nacionales hizo la entrega de la concesión de uso gratuito al gobierno regional de Magallanes de la ex prefectura de Carabineros. Es parte del quehacer de bienes nacionales poner a disposición la propiedad fiscal con usos sociales, comunitarios, y evidentemente cuando hay instituciones en las regiones que se muestran interesadas, que hay proyectos sustentables que las avalan, evidentemente ahí Bienes Nacionales da el permiso que corresponde. Todos los edificios que tienen carácter patrimonial, acá hay una declaratoria de monumento histórico, y esto sin duda que tiene que ver con el muro, específicamente frontal, evidentemente requiere de la revisión y también de la orientación técnica de los organismos que corresponden. El inmueble, ubicado en la zona típica del casco histórico que rodea la plaza de armas Benjamín Muñoz Gamero, en calle Gualdo Seguiel, fue utilizado hasta abril de 2022 debido a que sufrió un incendio. Se cierra un capítulo respecto a esta prefectura que no solamente acogió a la prefectura de Carabineros, sino que también acogió a la zona de Carabineros y en algún momento estuvo la primera comisaría también. Sin duda es un edificio histórico institucional, pero hoy día con este traspaso que se le realizó al gobierno regional, sin duda sabemos que va a tener un nuevo desarrollo, se va a mantener la fachada, que yo creo que es sumamente importante, y más allá de eso, es no perder el concepto histórico que esto tiene, porque aquí hay una tradición también institucional, que sin duda espero que en algún momento haya una placa al interior del futuro edificio que exista, en la cual también se recuerde que ahí estuvo en algún momento la prefectura, creo que sería importante. Próximamente se presentará un proyecto para poder albergar oficinas públicas. Hoy día tenemos nosotros más de 50 funcionarios fuera del establecimiento del gobierno regional y la idea es poder hacer un proyecto que esté acuerdo y aprobado por monumentos nacionales que recupere el muro frontal, pero aparte, o la fachada, pero aparte lo más probable es que tengamos varias dependencias entre doble altura, que es el edificio antiguo, y un edificio o una estructura más moderna hacia lo que es el fondo, pero también la idea que hemos hablado con arquitectura, como estamos en plena plaza, en el corazón también de Punta Arenas, tener espacios comunes, espacios que pueda ocupar la gente. Se espera que de aquí a dos años pueda estar la propuesta definitiva para la utilización de este espacio y de esta manera comenzar su construcción. Me acuerdo cuando estaba ahí la primera comisaría, había una garita, y siempre un carbinero de guardia, cuando se aburría estar en la garita, caminaba ahí por la calle Valdós Seguiel, y ya hace bastante tiempo de eso. Nos vamos a ir a la primera pausa comercial de esta noche, cuando regresemos, el Ministerio de Bienes Nacionales entregó en concesión a comunidades Cahuéxcar, terrenos del actual sur de Punta Arenas. El otoño ha llegado a Sánchez y Sánchez. Ven a conocer lo último en tendencia este 2024. Para ti, para él, para ella y para los más pequeños de la casa. En Sánchez y Sánchez tenemos todo lo que necesitas para brillar esta temporada. ¿Buscas un abrigo, parca o chaquetas para los pequeños exploradores de la casa? Desde la oficina hasta la cita de fin de semana, desde la escuela hasta la fiesta de cumpleaños, Sánchez y Sánchez tiene el vestuario perfecto para cada ocasión. Todo eso y mucho más, lo tenemos aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Si de seguridad se trata en este invierno, ven a Neumáticos San Jorge. Más de 40 años de experiencia, con la más completa variedad de medidas en neumáticos de invierno. Con y sin clavos. Para autos y camionetas. Visítanos en nuestro local tradicional de Zona Franca y déjate asesorar por nosotros. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. En Parque Cruz de Frohwar estamos orgullosos en presentarles un lugar muy especial. Jardín Memorial. Ya están construidos los dos primeros memoriales que albergan el nuevo servicio de sepulturas familiares en altura. Un lugar preparado con cariño para el descanso de nuestros seres queridos, con una arquitectura y diseño innovador, de fácil acceso y estacionamiento. Rodeado de un paisajín, con especies patagónicas, de flores, árboles y arbustos, y que hoy ya estamos desarrollando. Ven a conocer Jardín Memorial en Parque Cruz de Frohwar. Desde Magallanes, la empresa chilena GIF Global, hoy produce un combustible único en el mundo. Un combustible carbono neutral que permitirá descarbonizar autos, barcos y aviones ahora. La fuerza del viento. El esfuerzo de un equipo 100% magallánico. Tecnología de punta e innovación. Nos permitirán sanar la naturaleza y descarbonizar nuestro planeta. Magallanes, pioneros en la lucha contra el cambio climático. Este año, en Granjas de la Sierra, estamos emocionados de presentarte una nueva gama de productos que llevarán sabor y calidad directamente a tu hogar. Cada producto está cuidadosamente seleccionado y cultivado con los más altos estándares de calidad. Nuestra tecnología de vanguardia y equipo altamente capacitado aseguran que nuestros productos mantengan su frescura y sabor natural durante todo el proceso de envasado, directamente realizado aquí en Punta Arena. Tú pones el amor. Nosotros, los ingredientes. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. El espacio perfecto para su primer beso. Alto Bulnes, la casa donde quieres llegar. Alto Bulnes, casas con entrega inmediata de 3 dormitorios más estar en 93 y 115 metros cuadrados. Decídete hoy por un barrio único en lo mejor de Punta Arenas y por todo el respaldo de Altas Cumbres, la primera inmobiliaria en Chile con certificación energética. Súmate al éxito de Alto Bulnes. Tu lugar, tu casa, tu familia. Inmobiliaria Altas Cumbres, donde quieres llegar. Palito Ortega, el hombre que le canta la felicidad y nos deja el corazón contento, realizará show en vivo en Punta Arenas. Esta figura relevante en la escena musical argentina de fama mundial viene a celebrar el Día de la Madre, este 12 de mayo en los salones del Hotel Casino Dreams, en un espectacular concierto lleno de nostalgia y recuerdos con sus grandes éxitos. Palito Ortega en vivo, para el Día de la Madre, domingo 12 de mayo, 20 horas, en los salones del Hotel Casino Dreams, entradas en venta en ticketpro.cl. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl. Muchas gracias por seguir ahí. El diputado Carlos Bianchi Chelech calificó como un hecho terrorista el asesinato de tres funcionarios de Calabineros ocurrió a la madrugada del sábado en la región del Bio Bio. Hoy presentó las condolencias al jefe de zona de Calabineros, al general Marco Alvarado Díaz. El diputado por la región de Magallanes, Carlos Bianchi, calificó como un acto de terrorismo el asesinato de tres funcionarios de Calabineros, ocurrido a la madrugada del 27 de abril en la localidad de Cañete, en la provincia de Arauco, en la región del Bio Bio. Durante esta jornada, el parlamentario expresó su pesar al jefe de la 12ª zona de la institución, general Marco Alvarado. Esto ha producido terror en todo el país, en toda la población y Magallanes no está exento de esta situación. Obviamente que es una institución que tenemos que respaldar, valorar. Yo estoy hoy día en Punta Arenas, el día jueves vamos a tener que estar en el Congreso votando leyes que son absolutamente urgentes para nuestro país y hemos querido hoy día testimoniar, junto al general de Calabineros, nuestro más absoluto respaldo a la institución en momentos tan complejos, tan difíciles y poder colaborar y contribuir en todo lo que podamos, tanto en la presidencia que acabo de asumir en la Comisión de Hacienda, para todo lo que tiene que ver en materia de presupuestos, en materia de transporte, que también integramos la comisión y obviamente un gran respaldo a la institución de Calabineros que hoy día más que nunca se requiere. A raíz de este hecho, los integrantes de la Cámara Baja suspendieron su semana distrital para acelerar tramitación de reglas de uso de la fuerza y ley de inteligencia. Voy a estar hoy día en Punta Arenas, mañana martes entre Natales y Punta Arenas, el miércoles ya viajando, para el día jueves estar en sala votando, todo lo que tiene que ver con RUF, todo lo que es el uso de la fuerza, que es un proyecto emblemático, no vamos a alcanzar a ver nada que tenga que ver con el Ministerio, bueno, que dice relación con este nuevo Ministerio de Seguridad, pero vamos a ver otras materias de leyes que se están viendo hoy día en las comisiones de constitución, en la Comisión de Seguridad y en otras comisiones especializadas, y eso se vota el día jueves y probablemente igual el día viernes en la Cámara de Diputados para la próxima semana ya sea esto votado en el Senado y puedan ser pronto ley de la República. En su encuentro con Alvarado, Bianchi también abordó el proyecto de su autoría que se votó en general y que tiene que ver con aplicar controles biométricos en toda la zona. Y el Ministerio de Bienes Nacionales entregó en transferencia y en concesión concesiones, terrenos, el sur de Punta Arenas a Comunidad Cahuéscar. La Ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, entregó este lunes dos concesiones de uso gratuito por cinco años a las Comunidades Cahuéscar, Cazadores Australes y Gabriel y Valdés. En el caso de la Comunidad Cazadores Patagónicos, se trata de una concesión para un terreno fiscal de cuatro hectáreas. En tanto, para la Comunidad Gabriel y Valdés, es un terreno fiscal de 2,6 hectáreas, ambas en el área de San Juan, comuna de Punta Arenas. Estamos en el sector de San Juan, en la región de Magallanes. Nos acabamos de reunir con dos comunidades cahuéscar, a quienes les entregamos concesiones de terreno, varias hectáreas, para que puedan poner en valor su cultura y ir transmitiendo todo su patrimonio a las nuevas generaciones. Para nosotros una espera ya de mucho tiempo, muchos años, y para nosotros, bueno, como comunidad, que somos artesanos, entre Elsys, para nosotros muy bueno, porque vamos a hacer harto rescate de culturar. Así que, gracias por este día, imagina, igual que se portó muy bien por esta entrega. Fue muy simbólica, por decirlo así. Me parece muy bien, ya que nosotros lo necesitábamos mucho tiempo antes, porque como vivimos siempre en el campo, en la isla de Augusto, que lo teníamos al frente, ahí nacimos y lo criamos casi la mayor parte de nuestra familia. Todos los abuelos, los padres, las tías, los tíos, todo. Y las otras generaciones ya vienen más ligadas al pueblo. Asimismo, la Secretaría de Estado encabezó una ceremonia de transferencia de 1,32 hectáreas para la comunidad Ancón sin salida, con el fin de que ellos hagan la difusión de la cultura Cahuéscar, educación etnocultural y desarrollo de infraestructura. Estamos en Bahía Voces, en Puerto Cahuéscar, frente al Estrecho de Magallanes. Acabamos de entregar con el Ceremi Bienes Nacionales una transferencia gratuita a Ancón sin salida para una organización que está trabajando temas de turismo sostenible y también producción ligada al recurso del mar. El fin de estas concesiones es la realización de actividades propias de la cultura ancestral Cahuéscar y la generación de espacios de conservación del Junquillo, materia prima para la confección de cestería, realización de talleres y actividades relacionadas al rescate de su cultura. Estos terrenos se suman a las tres concesiones de uso gratuito entregadas en el área de San Juan, las cuales suman 24 hectáreas en total. Y pasado mañana comienza oficialmente la temporada de invierno en el Parque Nacional Torres del Paine. Ahora bien, para visitar el circuito W, base en las torres también, se va a requerir presencia de guías. En cuanto al acceso del macizo del Paine, va a estar cerrado hasta octubre. Desde este miércoles 1 de mayo, la Corporación Nacional Forestal CONAF en Magallanes da inicio oficial, como todos los años en la misma fecha, a la temporada de invierno en el Parque Nacional Torres del Paine. Se trata de una medida administrativa que CONAF implementa considerando principalmente las condiciones climáticas de la época que aumenta el riesgo de la seguridad de los y las visitantes que llegan hasta el lugar para realizar los senderos de montaña. Lo que nosotros exigimos en la W, en el Parque Nacional Torres del Paine en particular, es que se pueda asistir con guía, y eso está normado bajo una norma chilena, normativa de CERNATUR, que significa que por un guía van cuatro personas acompañando a esa visita. Hay algunos senderos que se van a cerrar también por medida administrativa, como el sendero Pingo Zapata, etc. Pero lo que es el macizo Paine en particular, todo lo que se conoce como la O, va a permanecer cerrado también en invierno. Y estar atento a alguna medida administrativa que se tome por precaución principalmente. Si bien la cantidad de turistas baja considerablemente, en pospandemia ha ido en incremento a comparación de los años anteriores. Estos días en Torre del Paine ha habido bastante movimiento, a pesar de que ya estamos entrando a un clima complicado. Claro, porque quizá la nieve igual, por ejemplo, llama la atención de los extranjeros, o de ser turista nacional. Sí, efectivamente. Bueno, el extranjero sí prefiere venir más en el verano que en el invierno. El invierno es como más para la gente local o nacionales. Pero sí se aprecia una baja notoria en junio, julio. Vacaciones de invierno un poquito más, pero las tres unidades que permanecen abiertas solamente. ¿El tema de la mantención de los caminos tiene que ver con usted o tiene que ver con el mar? No, la mantención de los caminos es responsabilidad de la dirección de vialidad, que también subcontrata o concesiona el manejo y mantención de los caminos. De igual forma, durante este periodo, CONAF disminuye su dotación de personal, guardaparques de carácter transitorio, así como también los servicios concesionados, que funcionan al interior de la unidad. Además del Parque Nacional Torres del Paine, atenderán público el Monumento Natural Cueva del Milodón, el Parque Nacional Bernardo Higgins y la Reserva Nacional Magallanes. Usted sabe, tratamos de estar en toda la región de Magallanes y Antártica chilena. Estuvimos recién en Lucha Esperanza, nos vamos a atirar al fuego, porque estudiantes de Porvenir crearon cómics, esto para la salud mental y también para prevenir y combatir el bullying. Niños y niñas y adolescentes de Porvenir se reunieron en el primer encuentro local de participación 2024, organizado por el Servicio de Protección Especializada de Magallanes. Durante la jornada, los asistentes votaron a nuevo miembro del Consejo Asesor Regional y definieron los mecanismos para difundir una serie de materiales que abordan, desde su propia mirada, el bullying, la diversidad y la salud mental. Como servicio de protección, estamos muy contentos de iniciar los encuentros locales de participación de este año en Tierra del Fuego. Nuestro primer encuentro local persigue dos objetivos. Por una parte, vamos a elegir al o la segunda representante para el Consejo Asesor Regional por la provincia de Tierra del Fuego. Y por otro lado, vamos a presentar algunos de los productos que niños, niñas y adolescentes atendidos por nuestra oferta trabajaron en mesas temáticas durante 2023. En total, produjeron cinco materiales para esta iniciativa. En primer lugar, dos cómics que abordan el bullying en los establecimientos educacionales y el respeto a las diversidades, promoviendo el autocuidado, la amistad y la formación de redes de apoyo. También se desarrolló un libro didáctico llamado El Diario Mi Mente, orientado a que los usuarios aprendan a conocer y regular sus emociones, así como a entender y ayudar a quienes lo rodean. Finalmente, se realizaron dos cortos animados para profundizar en las temáticas de salud mental y mecanismo de participación del servicio de protección. Nos vamos a una nueva pausa comercial. Cuando revisemos, le vamos a informar que una telemesista magallánica, de última esperanza, de Torres del Paine en particular, Constanza Vera, va a representar a Chile también en un campeonato que se va a efectuar en Perú. ¿Buscas renovar tu hogar con muebles de calidad y estilo? Entonces ven a Sánchez y Sánchez y descubre Deco Home, nuestra exclusiva sección de muebles para todos los gustos y necesidades. En Deco Home encontrarás todo lo que necesitas para transformar tu hogar en un espacio único y acogedor, ya sea que busques un escritorio funcional para tu estudio, una cómoda cama para un descanso reparador, o esa pieza de decoración que buscas. Todo eso y mucho más lo tenemos aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Neumáticos San Jorge se enorgullecen traer de manera exclusiva a Chile a la marca número 10 del mundo. Neumáticos GT, la más completa gama de neumáticos para automóvil, camioneta y camión. Tecnología de vanguardia, seguridad a toda prueba, los mejores diseños y al mejor precio. Neumáticos GT, solo en Neumáticos San Jorge. Local 3, Galería Paine, Zona Franca y en Avenida Bulne 01-350, teléfono 612-24-7262. Búscanos en redes sociales. Desafiar tus límites es salir en búsqueda de aventuras, recorrer nuevos caminos y conectarse con diferentes destinos. Porque cuando descubres que lo tienes todo, solo quieres continuar conquistándolo todo. Súbete a una camioneta Power de Craig Wall y comienza a manejar tu propia vida. Con su gran poder sin límites. Oye amiga, tus puras redes sociales. Ya, ¿y qué querés que mire? TV Red tú, si estás de vuelta. No, ¿en serio? TV Red está de vuelta. Sí amiga, tenemos la solución porque está de vuelta TV Red. La operadora de cable más querida por todos los magallánicos, pero ahora más moderna, con más alternativas de pago, con más y los mejores canales. Búscanos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestro sitio web, www.tvred.cl o nuestras propias oficinas. TV Red, más cerca de ti. Y ya se lo adelantaba, Constanza Vera es un estudiante de la comuna Torres del Pairro, provincia de Ulta de Esperanza. Va a representar a su comuna, a su provincia, a la región, al país, en un campeonato de tenis de mesa, que se va a realizar desde el 4 al 11 de mayo en Lima, Perú. La alumna de la escuela Ramón Serrano Montaner de Cerro Castillo, en Torres del Paine, viajará a competir a Perú, representando al Club Patagonia de Puerto Natales. Me siento muy alegre y nerviosa a la vez. Es una sensación nueva para mí. Yo nunca he salido del país, me siento muy emocionada a ir a otro país, a representar mi comuna y esas cosas. Me va a ayudar a conocer cómo juegan otros. Y también me ayudaría a ver cómo yo puedo jugar con otras personas de otros países que yo no conozco. También me enseñaría cómo juegan otros niños. Me enseñaría. Orgullosa. Es un deporte que ella lleva ya prácticamente un año surgiendo. Ella pertenece a la escuela de Cerro Castillo, Ramón Serrano Montaner, el cual lo inculcó a este deporte. El profesor Raúl Lorca es la voz. Y hoy en día su entrenamiento del Club Patagonia es el profesor Fabián López. Así que nada, feliz, orgullosa de que ella tenga una linda experiencia. Y nada, apoyar, apoyar 100% todo lo que es deporte. Para el colegio de Villa Cerro Castillo es un orgullo que una joven que comenzó jugando en los recreos se esté destacando en el tenis de mesa. Yo soy orgulloso de que Contanza vaya a Perú, ¿no es cierto? Es estudiante de nuestro colegio, pero esta iniciativa la desarrolla el Club Patagonia de Puerto Natales. Y nosotros queremos relevar la importancia de que ella partió desde la escuela Ramón Serrano Montaner, donde tiene la oportunidad en todos los recreos. Hay talleres también de tenis de mesa. Tenemos tres mesas para practicar en los niños en todos los recreos, que creo que pocos colegios tienen la oportunidad. Del 4 al 11 de mayo se realizará la Copa Club Regatas Internacional de Tenis de Mesa 2024 en el Coliseo de Básquet de Chorrillos en Lima, Perú. Que te vaya muy bien, Constanza, en esta participación. Y en Porvenir se realizó una actividad especial, una ceremonia, porque cumplió cuatro años en el Centro de Formación Técnica. Trabaja fundamentalmente en Tierra de los Fuegos, pero es el centro de todo Magallanes. En la ocasión también entregaron certificados de un curso del Servicio de Capacitación y Empleo, el CENSE. Con una ceremonia que se realizó en la Comuna de Porvenir, el Centro de Formación Técnica, CFT de Magallanes, celebró sus cuatro años de existencia. En este ejercicio que hoy día se hizo, ponemos el énfasis y la base de lo que estamos haciendo en el futuro que les produce a los estudiantes tener mejores oportunidades laborales, oportunidades formativas. Así que agradecemos a todos los que hoy día nos acompañaron y seguramente esta visualización que va a tener el CFT nos va a ayudar a que más personas se sumen al proyecto de un CFT estatal para la región de Magallanes. La actividad contó con la presencia de diversas autoridades, nacionales, regionales, provinciales y comunales. Es muy importante, la educación pública tiene que estar en todos los rincones del país, en el extremo sur, en el extremo norte y tiene que hacerlo con calidad y con un trabajo alineado con las necesidades de desarrollo de la región porque la única manera de enfrentar nuestros desafíos como país es avanzar hacia un país, hacer un país desarrollado. Así que estamos muy... Como mencionamos, no solamente es un referente en lo académico, sino que también desde el punto de vista de su rol en la comunidad, es un polo de desarrollo también para la provincia. Y también en esta importante actividad contamos con la presencia del subsecretario de Educación que viene justamente con una agenda de fortalecimiento de la educación pública muy importante para nuestra región. En la oportunidad se realizó la entrega de certificados a los participantes del curso CENSE de 260 horas, monitor de calidad de procesos de especies salmónidas. Esta necesidad de capacitación se gestó a propósito de los requerimientos que tiene la localidad, por tanto se levantó en forma y pertinencia y en función de ello se fue trabajando efectivamente con nosotros como CENSE para lograr esta capacitación que finalmente aporta a la formación constante y permanente de los estudiantes, pero al mismo tiempo generamos competencias objetivas atendiendo los requerimientos que se relacionan en este caso con el desarrollo de la provincia. Fue un trabajo, yo ya tengo 44 años y me costó harto estudiar, de una materia que uno no sabía, de cuyas trabajos, pero se logró, finalmente se logró. Uno que salió ya 19 años, de cuarto medio y después retomar dueña de casa, madre y estudiar fue difícil. De igual manera se entregaron reconocimientos a dos docentes por su destacado trabajo durante el 2023 en la institución, Cintia Rivera González y Jaime Ríos Hernández. Hay que insistir en esto, desde hace dos minutos y TV Patagonia está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Por avigiatio y faenamiento clandestino, condenaron a tres años un día de presidio a Héctor Díaz San Martín. El año 2020, junto a otras dos personas, faenaron dos vacunos, esto en Puerto Williams. Corría el año 2020 cuando tres sujetos mataron y faenaron dos vacunos pertenecientes a propiedad privada en Puerto Williams. Un delito condenado por ley y por el cual la tercera persona que faltaba por ser condenada fue sentenciada durante este lunes. Yo recaí en una causa que sigue la fiscalía hace mucho tiempo, en contra del tercer sujeto que participó en un adigeato y un beneficio clandestino, Héctor Díaz San Martín. Ya el año pasado fue condenado uno y a principios de marzo fue condenado el segundo. Este caso originalmente se inicia en la ciudad de Puerto Williams, donde estos sujetos son de una embarcación, ultiman a dos animales vacunos, los faenan y son sorprendidos en el puerto por gente de la cabellera de Puerto, con la carne envasada lista para hacer distribuida. Finalmente, el juez determinó tres años y un día por el delito de adigeato. Hoy se condenó, la condena para Héctor Díaz San Martín son tres años por el delito de adigeato, una multa y por el delito de beneficio clandestino 41 días. Lo importante es que aquí condenaron por ambos delitos, igual que en el caso anterior, es decir, por beneficio clandestino y por adigeato. Sentencia para Héctor Díaz San Martín por adigeato, que también tuvo condena para los otros involucrados en el ilícito. El otoño ha llegado a Sánchez y Sánchez, ven a conocer lo último en tendencia este 2024, para ti, para él, para ella y para los más pequeños de la casa. En Sánchez y Sánchez tenemos todo lo que necesitas para brillar esta temporada. ¿Buscas un abrigo, parca o chaquetas para los pequeños exploradores de la casa? Desde la oficina hasta la cita de fin de semana, desde la escuela hasta la fiesta de cumpleaños, Sánchez y Sánchez tiene el vestuario perfecto para cada ocasión. Todo eso y mucho más, lo tenemos aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Si de seguridad se trata en este invierno, ven a Neumáticos San Jorge, más de 40 años de experiencia, con la más completa variedad de medidas en neumáticos de invierno, con y sin clavos, para autos y camionetas. Visítanos en nuestro local tradicional de Zona Franca y déjate asesorar por nosotros. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. En Parque Cruz de Froguar, estamos orgullosos en presentarles un lugar muy especial, Jardín Memorial. Ya están construidos los dos primeros memoriales que albergan el nuevo servicio de sepulturas familiares en altura. Un lugar preparado con cariño para el descanso de nuestros seres queridos, con una arquitectura y diseño innovador, de fácil acceso y estacionamiento. Rodeado de un paisajín, con especies patagónicas de flores, árboles y arbustos, y que hoy ya estamos desarrollando. Ven a conocer Jardín Memorial, en Parque Cruz de Froguar. Llena tu fin de semana de humor y música con los shows de Dreams Punta Arenas. Viernes 3 de mayo se presentan dos grandes humoristas que juntos son imparables. Patti Cofré y Mauricio Flores llegan al escenario de Bar Lucky 7 con su show titulado Superhéroes, sin HD, sin censura. Y el sábado 4 de mayo es momento de rockear con los éxitos de los prisioneros. No te pierdas la presentación de la banda Sudamerican Rockers junto a Miguel Tapia. Los shows comienzan a las 23 horas. Ven gratis con tu entrada al casino. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a mergas. Infórmate en nuestros medios digitales. Bien, pues nos vamos, nos despedimos. Gracias por informarse con nosotros. Ahora, como siempre, el complemento del informativo, los datos del tiempo con Viviana Vargas Gutiérrez. Hasta mañana, que descanse. Buenas noches. Nos vamos ahí con estas imágenes porque ya les informamos que en una ceremonia que se efectuó esta tarde, el Ministerio de Bienes Nacional hizo entrega de la concesión al gobierno regional de la ex Prefectura de Garabineros, ahí en la calle Gualdo Seguiel, sector de la plaza Gobernador Muñoz Gamero. Próximamente se va a presentar un proyecto para poder albergar, se dice allí, oficinas públicas. Vamos a ver cómo queda ese edificio, un poco más allá está la ex cárcel, esa cuadra. Dios mío, cómo está, pero esperemos que quede, pero... Muy bien, muy bien. Alguna vez me mostró un libro con frases de arquitectos de todo el mundo, Dante Berizuil, el arquitecto también, Dante Berizuil Herrada. Y voy a rescatar uno de una artista, arquitecta y diseñadora estadounidense, Ray Ames. Ella dijo, lo funcional es mejor que lo bello, porque lo que funciona bien, eso permanece en el tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Zona Austral, San Jorge y Servicios Funerarios Proteger presentaron ITV Noticias Central.